Lucha contra la minería ilegal. La Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, y el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 firmaron la continuidad de un convenio que permite un sistema de videovigilancia e implementación tecnológica para el control de actividades mineras. El ECU-911 de Machala, a través de 11 cámaras, monitorea la transportación de material en las plantas de beneficio del Distrito Minero Zaruma-Portovelo, y ahora se prevé ampliar a otras zonas mineras del país. El ministro coordinador de Seguridad, César Navas, ofreció apoyo para fortalecer la seguridad en el sector minero regularizado e invitó a las entidades suscriptoras del convenio para extender el plan de videovigilancia a labores mineras ubicadas en otras provincias como Azuay, Esmeraldas y Zamora-Chinchipe. Este monitoreo es realizado por cuatro evaluadores de videovigilancia de la ARCOM, quienes efectúan el seguimiento y control de las plantas de procesamiento de minerales, mientras la respuesta es ejecutada por técnicos mineros en campo. En caso de emergencias, se coordina el apoyo con las instituciones de respuesta a través de las salas operativas del ECU-911.